Música Dejé mi casa por vivir feliz por ti Y me pagaste por ti para pagar Tu puta estoy viviendo de una vida Y esta vida me pongo a dos de brazos Música ¡Braso fuerte! ¡Braso! Música Música Padre señor, no se pade las botones Especialmente por un acuerdo de tu vida Se amanece, no se miran las estrellas, no oscurece, no es nada. Una radio de dos amigas, la cubana, con mi casa que va, les tumba a las demás. Quiero un entreno de color en la vida, una fuente, esa cubana, con mi casa que va, les tumba a las demás.